Es un 4x4, apto para luchar en todo terreno. Es figado, es mento, así es el ex-rock and rollero de los cuadriláteros Heavy Metal. Es un triunfador cuyo emblema es el esfuerzo, la constancia, con un espíritu consagrado a su profesión, sustentado en el profesionalismo, en el esfuerzo y en la dedicación. Llega el gladiador, con los tatuajes artísticos, el fortentoso hijo de Nismar. Consolidándose internacionalmente, famoso como su padre, un gladiador con carisma de ídolo. Formado con principios de lucha olímpica y grecorromana, viene impulsado por su fiel e inseparable porra, el rompecorazones moderno, dos caras juniors. Infraestructura de rudeza japonesa, es un beso completo de ojo rasgado, que porta su arma de samurái con la furia de un mongol, porque por sus arterias circula sangre japonesa y china, haciendo de la rudeza una doctrina. Con ustedes, el terremoto japonés, Kenzo Suzuki. Los fieles intérpretes, el pensamiento de Benizo Mussolini, quien afirmaba que una guerra es siempre la guerra del hombre que la declara. En primer término, incorporándose al cuadrilátero, con esta presencia de marcada musculatura, el italiano que practica la vendetta siciliana, Marco Corleone le sigue, el bambino de las Shijoshinas, directo del odio a Milano, Johnny Stamboli. En un encuentro de corte internacional, Japón-Italia contra México, lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo, capitaneando a Japón e Italia, el musculoso y bien marcado, el siciliano Marco Corleone. Capitaneando a México. Un gladiador con mil recursos, arte marcialistas y de lucha olímpica, dos caras junior. Réferis en turno, Pompín y Rafael Elmaya. Gracias Mauricio Medina, qué ambientazo se vive aquí en la México Catedral. Las bellas se despiden, y empiezan a destilar hacia los vestidores. Después de una presentación, con mucho picor, iniciamos esta primera caída, México frente a la legión extranjera. Están los italianos, y está la motocicleta Suzuki, presente aquí en este rumbo de batalla de 6x6. Este es Heavy Metal sufriendo las consecuencias, Dr. Alfonso Morales. Gracias, gracias querido Leobardo Magalán. Señoras y señores, lucha de corte internacional. Ver a la masa este impresionante y extraordinario Kenzo Suzuki. Estábamos acostumbrados a ver a gladiadores nipones rápidos, frágiles, pero no con este tonelaje, hasta que vino México, Antonio Iñoc y Jan Bava, empezaban los esbozos, pero esto es una realidad, vaya físico, el de Kenzo Suzuki. Impresionante se muestran estos gladiadores, del equipo rudo Kenzo Suzuki, Marco Torleone y Estamboli. Observen ustedes ahí a Kenzo Suzuki meter el rodillazo sobre la humanidad de Heavy Metal. Se ve pequeñito este Heavy Metal, me refiero al físico, en relación con estos luchadores. Aunque ya sabemos que no es factor decisivo. Marco Torleone ahí frente a dos caras Junior. Acción en esa pasarela. Estamboli está tomando al hijo de Lisbeth. Ahí está Kenzo Suzuki. Tomando con esta presa de Bulleca, a Heavy Metal en el centro del cuadrilátero, allá al fondo de la pasarela. Aquí lo tenemos, dos caras Junior y Marco Torleone. Vaya estatura, vaya el torelaje de Estamboli, de Marco Torleone y de Kenzo Suzuki. El hijo de Lisbeth. Los extranjeros, marcando la pauta de esta primera caída. Vaya patada sobre el hijo de Lisbeth. Acción fuera del cuadrilátero. Y bueno, pues acciones por doquier. Aquí tenemos a Kenzo Suzuki. No ha soltado a Heavy Metal, Leobardo. Efectivamente no lo deja. Se lo lleva de Pilar Aposte de un lado a otro de este a oeste. Y no le da tregua. Un saludo especial a Willy Junior. Hijo de nuestro compañero que maneja el sonido aquí en la México Catedral. Enhorabuena por su cumpleaños. Gana Kenzo Suzuki. La motocicleta se levanta. Y viene Estamboli, viene Corleone, cada quien con su pareja. Oscaras Junior se desvanece momentáneamente mientras viene desde todo lo alto el italiano. ¡Oh! ¡Qué manera de reveter! La legión extranjera domina a los mexicanos. Alfonso Morales Galeno. Y como si estuviéramos Leobardo Magadán, Miguel Hinares y Rodríguez en el eje internacional de la Segunda Guerra Mundial. Este que es en la que el eje Italia-Japón están acabando con lo que queda de nuestra disminuida división mexicana. ¡Es impresionante amables amigos como proyecta de esta forma! ¡Arranca! ¡Enorme! ¡Marco Corleone! ¡Marco Corleone puede hacer olvidar al vampiro canadiense! ¡Es buen luchador! ¡Tiene personalidad! ¡Tiene fecha! ¡De manera que no lo pierdan ustedes de vista! ¡La semana pasada de un luchón con Wagner! ¡De manera que aquí Javier González está con los rudos enormes! ¡Bueno pues aquí en la lección extranjera! ¡Se lleva esta primera caída a Kenzo Suzuki! ¡Y claro pues el público reunido en la Monumental Arena México! ¡De uñas con estos rudos! ¡Estambul y Marco Corleone y Kenzo Suzuki! ¡Ah! ¡Qué tercia de angelitos esta! ¡Muchos niños en este escenario! ¡Están de vacaciones! ¡Muchos aficionados del interior de la República Mexicana de provincia! ¡Han venido a esta capital azteca! ¡Y claro pues no podían dejar de visitar este escenario! ¡Cuando vemos a Marco Corleone! ¡Ahí está volando por encima de la tercera cuerda! ¡Para caer sobre Heavy Metal y sobre el hijo de Lisbar! ¡Vaya lance! ¡Aquí lo vamos a ver en otro ángulo! ¡Marco Corleone! ¡Observen ustedes cómo libra la cuerda superior! ¡De qué forma se proyecta sobre los rivales! ¡Ahí están los rudos! ¡Difícil el panorama para los mexicanos! ¡Doctor Alfonso Morales! ¡Vea usted! ¡Cuando tenemos aquí a la... ...que viene la segunda caída! ¡No hubo descanso para los mexicanos, doctor! ¡Si es un ritmo, señoras y señores! ¡Impresionante a Yamashita! ¡Es impresionante, amables amigos, como los italianos! ¡Se están convirtiendo en depredadores de las huestes mexicanas! ¡Las torres gemelas, señores y señores! ¡Están pandeadas! ¡Este Kenzo Suzuki, extraordinario aliado del eje Japón-Italia! ¡Está acribillando a este que es el oriundo, señores y señores del puerto de Acapulco! ¡En el estado de Guerrero! ¡Aquí tienen ustedes amables amigos! ¡La gente está! ¡México, México, México! ¡Y vamos a ver si pueden revivir las torres gemelas! ¡Vamos a llevar nomada! ¡Así es, doctor Alfonso Morales! ¡Vean las torres divididas totalmente en esta México Catedral! ¡Pero lo importante no es eso! ¡Lo importante es el ambiente que se vive en este escenario! ¡Un ambiente de fiesta, por supuesto! ¡Todo mundo se olvida de los problemas! ¡Esos quedan atrás! ¡Y lo que está enfrente es la diversión cuando viene la legión extranjera! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Se hizo a un lado! ¡Oh! ¡Heavy Metal! ¡Los mexicanos retoman! ¡Retoman las riendas! ¡Heavy toma vuelo! ¡Viene sobre el japonés Suzuki! ¡Y lo deja! ¡Lo deja muy mal! ¡Y este es Dismar! ¡Y Oscar Jr. tiene al suyo también Miguel Linares! ¡Bueno pues aquí está Heavy Metal! ¡Observen ustedes! ¡Han rectorado los mexicanos! ¡Aquí tiene usted a dos caras Jr. ¡Hasta donde llevó a Marco Corleone! ¡Que es lo que va a realizar ahí en las alturas! ¡Dos caras Jr. ¡Observen ustedes! ¡Precisamente por la parte donde salen los gladiadores! ¡Ahí fue a depositar dos caras Jr. a Marco Corleone! ¡El hijo de Dismar con esa patada! ¡Sobre que es Suzuki que vuelve al ataque ahora! ¡El japonés lo mismo que Estamboli! ¡Los rufianes reaccionan sin embargo! ¡Los mexicanos tratan de sacar la mejor parte en esta segunda caída! ¡Aquí está la casita! ¡Enredadera con toque de espaldas! ¡Mientras el hijo de Dismar toma a Estamboli! ¡Ahí del antebrazo lo azota ahora! ¡Lo lleva a la lona! ¡Y los mexicanos están emparejando la batalla, doctor! ¡Amables amigos! ¡Qué enorme! ¡Qué enorme reacción de la División del Norte de nuestro país! ¡Vaya regreso de las Torres Generas! ¡Vaya manera de apoyar! ¡Desta que es el público más numeroso de nuestra hermosa República Mexicana! ¡Aquí tienen ustedes a grandes aficionados que no pierden! ¡Semana a semana! ¡Esta que es la emoción! ¡Ahí aparece la queridísima! ¡Maritrini Gutiérrez, la cavernaria! ¡Grandes personalidades! ¡Daya Machita! ¡También hay Federico García Lorca, querido Levardo! ¡Así es, doctor Alfonso Morales! ¡Qué ambiente, señoras y señores! ¡Este es el ambiente en este escenario! ¡El más grande en cuanto a lucha libre profesional se refiere! ¡Y esta es la repetición, el cuadro por cuadro! ¡La manera como los mexicanos iban fincando la victoria! ¡Llevando a buen término esto que comenzó con una idea! ¡Y los extranjeros sucumbieron! ¡Fueron mordiendo el polvo uno a uno! ¡Hasta que se convencieron de la clase! ¡De la calidad! ¡De esa generosidad luchística que tienen nuestros mexicanos! ¡Vean como Nismar somete a su rival! ¡Y la tercera caída! ¡Tercera caída! ¡Tercera caída! ¡Toda la carne el asador! ¡No tendremos que ir a una tercera para definir esto! ¡México frente a la legión extranjera! ¡Doctor Alfonso Morales! ¡Vámonos Llevardo Magadana y Anacita! ¡Ya me cortaron la luz! ¡Aquí tienen ustedes a esta casa el italiano Marco Corrione! ¡Un luchadorazo al futuro! ¡Ídolo de la rubeza de este país! ¡Aquí lo tienen ustedes en la escena! ¡Aquí tienen ustedes a esta casa John Stapoli! ¡Hombres que vienen de la Unión Americana a hacer campaña en la capital de la República Mexicana! ¡A las huestas del Consejo! ¡Usted deben salir de Juan de Lagos con este que es Doscaras Juniors! ¡El sobrino de MIR! ¡El sobrino de psicodélico y el hijo de Doscaras! ¡Que es un hombre que suma su padre en 300 viajes al Japón! ¡Y hace 10 días que regresó de él! ¡Bueno pues aquí está Doscaras Junior! ¡Vaya pasadas voladoras de Marco Corrione! ¡Sacándolas ahí en corto! ¡Las patadas de Kenzo Suzuki! ¡Acá ahí de la esquina ruda! ¡El mexicano Doscaras Junior! ¡Vuelve al ataque Marco Corrione! ¡La Vácara rota ya! ¡De Doscaras Junior! ¡La gran familia logística! ¡Con mil Vázcaras! ¡Con el psicodélico! ¡Con Doscaras! ¡Ahora la nueva generación de gladiadores! ¡Estamboli aparece! ¡Viene doscaras! ¡Atención! ¡La tijera ahí para llevarse a Estamboli! ¡Algo indica hacia las alturas doscaras! ¡Y ahí aprovecha para proyectarlo por encima de la tercera! ¡Se duele de la cintura! ¡Estamboli la matada a la nuca! ¡Certera de doscaras sobre Kenzo Suzuki! ¡El público le responde al mexicano! ¡Hay coraje! ¡Hay clase! ¡Hay técnica! ¡En la esquina de los científicos! ¡Ahí están los extranjeros! ¡Cenzo Suzuki! ¡Estamboli! ¡Marco Carleone! ¡El grito de Lisbar! ¡Lisbar! ¡Pura sola voz! 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 ¡Pura mala voz! ¡Exacto! ¡Pura sola voz! Se duele Lo jaló de los cabellos Y se llevó una buena mata Doctor Alfonso Morales De los cabellos de Estambulis ¡Qué bárbaro mi maga! ¡Qué bárbaro mi maga! Este maga, señores y señores Va directamente a la Antilopi Sin tocar baranda con el Poncho Domínguez Que también tiene lo suyo Aquí tienen ustedes, amables amigos Estamos arrancando tercera, tercera, tercera caída El eje Tokio, Italia Italia, el eje Japón, Italia, el eje Tokio, Modena Está aquí frente a esta casa El enorme heavy, heavy, heavy neta Ídolo de las mujeres El cantante de rock and roll Y de las alturas Se desgrana el heavy, heavy, heavy Y viva México Pero es impresionante el tonelaje De la televisión de potes ¿Este qué es? Kenzo Suzuki Un auténtico mosetón Vea nada más Se está chocando Con una pared Hecha de bambú Repite color y número Y vaya, vaya fortaleza de Kenzo Suzuki Suzuki Faisano de aquel Samurai Chino Miguel Hinares Y Rodríguez Bueno pues aquí está Kenzo Suzuki Una auténtica silla voladora Ahí sobre heavy metal Mayor estatura Mayor tonelaje del oriental Por otro lado la garra La fuerza del mexicano El coraje El coraje la velocidad De heavy metal Y aquí viene precisamente Con el antebrazo Heavy metal Con algún Trabajo ahí Con algunos problemas Para sacar del cuadrilátero A Kenzo Suzuki Y qué clase de pasada Le propina al japonés Que vea usted Cayó como en la Tercera o cuarta fila Doctor Vaya señores y señores Del aeropuerto de Narita Chocando por la pista 23 izquierda Con destino Azaca Zonapan En el estado de México Cuando tenemos a esta casa El nieto El padrino De Vito Corleone Va a poner Una de las torres generas Cómo lo es El internacional Dos caras Aquí está discutiendo Este callón Estambale A Vito Corleone Y está la remitiendo En contra De una de las torres Gemelas De San Luis Potosí Miguel Hinares Y Rodríguez Está tomando Al dos por uno Ahí a dos caras Junior Lo van a proyectar Hacia el cuadrilátero Ahí por encima De la tercera Atacando en grupo Los extranjeros Dos caras Hace ahí Un gesto De coraje De determinación Va hacia La esquina De forma diagonal Marco Corleone Salida de bandera Y queda a ceja Del cuadrilátero Dos caras Junior Conecta Con el antebrazo Izquierdo Y viene con estas Pasadas Hacia el centro Del cuadrilátero Lobardo Parabán Aquí lo tenemos Dos caras Junior Está creado Materialmente Para Estamboli Viene la motocicleta Suzuki Y se lanza También Dos caras Junior Los mexicanos Desfallecidos Saludos a los Papás Del Terrible Vean Vean La manera Como Están Haciendo Las cosas A la una A las dos Los mexicanos Continúan Así Por lo menos Por lo menos Liz Mark Junior Que le da ánimos Le da consejos Le pide Un esfuerzo Supremo A Heavy Metal Vamos a ver Otra vez Se lanzan Y ahora Si vienen Los mexicanos Atacando Extremidades Inferiores Se lanza Liz Mark Se lanza También Heavy Cuidado Miren hacia El precipicio Los de la Legión Extranjera Están ahí Y vamos A ver Se lanza El de Acapulco Guerrero Doctor Alfonso Morales Una de las Torres Gemelas Señoras y Señores Pero viene El de Tudal Para el Enorme Heavy Y aquí tenemos Una lucha La Torre Gemela De San Luis Potosí Que está enfrentando A este Casal Enorme Italiano Marco Corleone Y aquí Estamos Amables Amigos En esta Casal Aplausos Que está Ganando La Torre Gemela De San Luis Potosí Miguel Hinares Bueno pues aquí Están los capitales Frente a frente Marco Corleone Frente a dos Caras Junior Hacia la esquina Da las alturas Mortal hacia atrás Y la pasada De Marco Corleone Levantando a dos Caras De Educadora Lo lleva al toque De espaldas Ahí está el corteo Dos Antes de la tercera Salvada Con los capitales Así que aquí Pueden decidir Todos estos hombres Se queja ahí Con el referee Rafael Valle De Marco Corleone Pero fue muy claro El referee Dos segundos Únicamente Toma la cintura Movimiento de suple Con puente olímpico Ahí está Un movimiento de lujo Aquí están Regresando ya El cuadrilátero Heavy Metal En el hijo De Nismar Bajó por ellos Dos caras Junior Triunfo De los mexicanos En este escenario Lomardo Aquí lo tenemos Miguelito Linares Que emoción De veras No obstante Que son técnicos Se emociona Uno Al sentir El orgullo De ser mexicanos Y de haberse impuesto De esta manera Público Ahí de pie Algunos otros En sus lugares Al filo de la butaca Pero todos Todos reunidos Con un solo fin Apoyar a los mexicanos Doctor Alfonso Morales Eso se llama Solidaridad Característica Sociológica De este pujante Y un vibrante México Amables amigos Cuando las cámaras De esta revista De por el suelo Acompañando A esta que Se leje Japón Italia Silo de Miguel Volaba Al hijo de Nismar Por encima De la tercera Ahí lo sujetaban Kenzo Suzuki Y Estamboli Llegaba Heavy Metal Con esta otra Plancha Para apoyar Al hijo de Nismar Ahí está Finalmente Se derrumba Kenzo Suzuki Y Dori Estamboli Ahora quedaba Dos caras Observen Que clase De suple Con puente Olímpico Un suple Ahí La topa La cintura Un suple Alemán Perfecto Ahí está Suple Alemán A base De fuerza El punto Poner Ponerlos Contra La pared Observen Observen La tecnología Televisa Deportes Con los pies Planos De dos caras Junior El puente Perfectamente Realizado Dibujado Por parte Del mexicano Y el extranjero Y el extranjero Sucumbía De esta manera Tecnología Televisa Deportes El referee Contando Las tres De rigor Triunfo De los mexicanos Sobre la legión Extranjera